Cuando mueran los rayos de la tarde Cuando oye el sol no alumbre el nuevo día Cuando mi vida en su dolor se acabe Tal vez pueda olvidarte vida mía Mientras vayan mis pasos por el mundo Nada te arrancará del alma mía Cuando en mi lecho me encuentre moribundo A ti me aferraré con alma y vida Gritaré por donde vaya como te adoré Y que nadie pueda amarte como yo te amé Cuando todo se termine y todo se acabe en sí Hasta entonces alma mía no me olvidaré de ti Cuando todo se termine y todo se acabe en sí Hasta entonces alma mía no me olvidaré de ti Música Gritaré por donde vaya como te adoré Y que nadie pueda amarte como yo te amé Cuando todo se termine y todo se acabe en sí Hasta entonces alma mía no me olvidaré de ti Cuando todo se termine y todo se acabe en sí Hasta entonces alma mía no me olvidaré de ti Música Música